Comenzaremos la receta cortando los hojadres por la mitad para formar dos rectángulos. Ahora untaremos en el centro de todo hojadro un poquito de pasta de tomate. Añadimos por encima un poquito de orégano, un poquito de agua con polvo, encima colocaremos las noches de queso, en el lateral colocaremos las salchichas y ahora para que en el royal el hojadre se quede cerrado, pincelaremos la otra parte con un poco de huevo batido. Y como hemos dicho con mucho cuidado desrollaremos. Y una vez ya tenemos el rollo hecho, solo nos queda cortarlo. Lo haremos en trozos de más o menos tres o cuatro centímetros. Una vez los tenemos todos cortados como veis, los hemos puesto en una bandeja para horno, los pincelaremos con huevo. Y en nuestro caso para decorar le guardamos por encima las semillas de sésamo. Y ya solo nos queda darle a los hojadres a 180 grados durante unos 15 a 20 minutos. Comenzaremos la receta dorando en una sartén caliente el bacon. Cuando el bacon esté listo un poco dorado añadiremos ya las sarténes de espinacas. Sazonaremos con un poco de sal y de pimienta. Y cocinaremos todo junto 4 o 5 minutos. El siguiente paso se la mezclaré en un bol, la leche evaporada o la nata con el huevo y los quesitos troceados o el queso crema. Y añadiremos también las espinacas con el bacon. Mezlaremos y tendremos ya el relleno listo. Ahora como veis hemos extendido ya el hojaldre y le cortaremos unos cuadrados más o menos de 10 cm de lado. Para darle forma al hojaldre vamos a utilizar unos moldes para magdalenas. En este caso son de metal pero también podéis utilizar los de silicona. Pincelaremos el interior con un poco de aceite para que el hojaldre no se pegue. Colocaremos un cuadrado de hojaldre en cada hueco. Dejaremos las esquinas fuera como veis. Colocaremos un par de cucharadas de relleno. Y doblaremos la punta del hojaldre hacia dentro. Ya solo nos queda el hojaldre con un poquito de leche. Y hornearemos a 180 grados durante unos 20 minutos hasta que el hojaldre quede dorado. Comenzaremos la receta mezclando el queso rallado con las especias. Lo que hemos hecho ahora ha sido desenrollar el hojaldre y lo pincelaremos con el huevo batido. Espolvaremos más o menos con la mitad del queso. Y repartiremos bien con los dedos para que quede una capa lo más uniforme posible. Ahora lo que haremos será darle la vuelta al hojaldre. Para ello nos ayudaremos de otro papel de horno. Una vez que hemos dado la vuelta al hojaldre repetiremos la misma operación. Lo que haremos ahora es ir cortando los palitos de hojaldre de más o menos un centímetro. Ahora pasaremos las tiras de hojaldre a la bandeja de horno con papel. Y les iremos dando vueltas para que quede forma de tirabuzón. Las repartiremos en varias bandejas para que no se junten mucho y no se peguen luego al hornearlas. Y las meteremos a horno a 180 grados durante unos 10-12 minutos hasta que estén tostadas. Comenzaremos esta receta mezclando la mantequilla que tenemos ya cremosita, con el perejil y el ajo picado. A continuación repartiremos dos tercios de la mezcla sobre el hojaldre. El siguiente paso será enrollar el hojaldre para hacer las palmeritas. Enrollaremos primero de un lado. Como veis hemos enrollado hasta la mitad y ahora enrollaremos también la otra parte igual. Una vez tenemos ya el hojaldre enrollado lo dejaremos en la nevera para que enfríe un poco. Cuando nos saldría este frío lo cortaremos en rodajas de más o menos un centímetro. Como veis hemos puesto ya las palmeritas en una bandeja de horno con papel y ahora las hornearemos a 200 grados durante unos 20 minutos. Y una vez como veis las hemos sacado del horno y mientras los caballos estén calientes las pinturaremos con el resto de mantequilla. Música Para comenzar vamos a cortar el puerro. Lo podéis hacer picado o borradajitas como vamos a hacer nosotros. A continuación pondremos la mantequilla en la sartén para que funda. Cuando tengamos la mantequilla fundida añadiremos el puerro. Añadiremos una pizca de sal y un poquito de pimienta molida. Y dejaremos que el puerro se poche a fuego lento. Si mientras se cocina el puerro veis que se queda muy seco puedes añadir un poquito de agua. Y una vez han pasado 15 minutos y el puerro ya está tierno añadiremos la nata. Dejaremos que reduzca un poco. Cuando haya reducido un poco añadiremos las gambas. Mezclaremos. Rectificaremos el sal y de pimienta. Y una vez que las gambas se hayan cocinado un par de minutos apagaremos el fuego y dejaremos enfriar. Y ahora ya la que tenemos de relleno frío empezaremos a preparar la trenza del hojaldre. Dividiremos a lo largo del hojaldre tres partes iguales. Para ello pondremos una regla. En este caso el hojaldre mide 30 cm. Marcaremos 10 y 20. Y haremos lo mismo con la otra parte. Y simplemente con la regla marcaremos un poco la línea. Ahora haremos una marca en estas líneas cada dos centímetros. Y ahora marcaremos también dos centímetros en la parte exterior. Y ahora haremos cortes uniendo los puntos. Pero en vez de hacerlo recto lo que haremos es hacerlo diagonal. Es decir, uniremos la esquina con el primer punto. Es decir, así. Y ahora haremos lo mismo en el otro lado. Una vez ya tenemos todos los cortes hechos quitaremos los cuatro trozos sobrantes. Es decir, estos dos de aquí. Y estos dos de aquí. Y ya tendremos el hojaldre listo para hacer la trenza. Ahora colocaremos el relleno. Y ahora ya comenzaremos a cerrar el hojaldre. Primero doblaremos esta parte de aquí encima del relleno. Y comenzaremos ya a doblar una tira de cada lado. De esta forma como veis, iremos haciendo una trenza. Una vez la hemos cerrado ya del todo, la hemos puesto en una bandeja para horno con mucho cuidado. Lo pincelaremos con leche. Le pondremos por encima la semilla de sésamo para decorar. Y lo meteremos al horno a 180 grados durante los 30 minutos o hasta que esté dorado. Tenemos ya como veis el hojaldre desenrollado. Y lo primero que haremos será pincelarlo con el huevo batido o con la leche. Ahora espolvorearemos por encima con las especias. Culiremos todo el hojaldre con bacon. Como veis hemos dejado un trocito sin poner nada para que luego cuando nos rayemos el hojaldre se quede más pegado. Y ahora cubriremos la zona que tenemos con bacon y también con queso. Ahora como hecho cuidado lo enrollaremos. Y le iremos cortando en rodajas de más o menos un centímetro. Iremos poniendo las rodajas que hemos cortado en una bandeja con papel de horno. Las pondremos separaditas para que luego cuando crezcan no se junte. Las pincelaremos de nuevo con huevo o con leche. Y ya solo nos queda meterlas al horno haciendo 80 grados durante los 25-30 minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!